Se encuentra en Expo Alimentaria. Joshua, ¿qué novedades nos traes? Bueno, acá sigo recorriendo yo Expo Alimentaria. Julio, Jennifer, buenos días nuevamente. Y algo que me ha llamado mucho la atención es también... Bueno, desde ayer ya conocíamos temas como, por ejemplo, los productores de la selva central, productores de las zonas de Braem. Esta mañana también hemos conocido las diferentes estrategias que desarrolla el gobierno a través de planes como Coopera. Pero también aquí en Expo Alimentaria, los jóvenes están buscando nuevos mercados para sus productos. Son jóvenes emprendedores que, en este caso, capacitados en AVEX, están ellos ya mostrando sus productos, poniéndolos en vitrina para que los compradores de diferentes partes del mundo que llegan aquí a esta feria expalimentaria puedan venir. Y puedan además llevar estos productos a diferentes partes del mundo para que conquisten nuevos mercados. Jennifer, estás viendo en pantalla de seguro una de tus debilidades. Mira, este chocolate, estos bombones, están rellenos de papa amarilla. Son solo parte de las innovaciones que podemos ver aquí. Antes vamos justamente a detallar todo lo que corresponde a estos jóvenes emprendedores, pero permíteme brevemente conversar. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Aide. Sí, Aide. Aide, cuéntanos de qué están rellenos estos chocolates que le han interesado mucho a Jennifer. Inspiración Andina, somos la empresa Inspiración Andina. Estamos ofreciendo lo que son chocolates rellenos de papa amarilla y pecanas. Tiene un porcentaje de cacao de un 43%. Si puedes probar... ¿Papa amarilla? A ver, antes de... A ver, aquí. Aquí tenemos Jennifer justamente... Bueno, yo estoy empezando por el final. Probando antes de empezar a mostrarte el stand. Pero bueno, gracias a los jóvenes. Nosotros vamos... A ver... Aprobado, Jennifer. Vamos nosotros a conversar con Elsa Baronio, que es justamente gerente del centro... de centros académicos de ADEX, para que nos comente cuál es la experiencia de estos jóvenes. Hemos visto solo una empresa. Son muchas las que ellos promueven e intentan vender sus exportaciones, sus productos al exterior. Buenos días. Bienvenida a TV Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ustedes vienen desarrollando esto, ¿no? ¿Cómo van a... ¿Cómo los jóvenes están buscando nuevos mercados? Digamos, en estos dos días, ¿qué han podido lograr? Bueno, de hecho, estos jóvenes alumnos del Instituto de Comercio Exterior de ADEX son una muestra de lo que la juventud emprendedora es capaz de hacer, ¿no? Con este... Dándoles las herramientas adecuadas, pues son capaces realmente de formar sus propias empresas, ¿no? Nuestros alumnos y egresados tienen empresas formadas incluso a partir del cuarto ciclo. De la carrera, ¿no? Y tienen, o lógicamente, la mira de poder exportar, ¿no? Tenemos acá un caso justamente el de Corporación QIB que exporta ya en este momento granos a Japón, ¿no? Y todos estos chicos realmente son, pues, una muestra. Tenemos también acá el caso de Agrovida que está trabajando todo lo que es aguaymanto, ¿no? En una versión de mermelada endulzada con stevia. Tenemos también a los muchachos de Global Business que están buscando exportar el choclo congelado. Y tenemos a la empresa Rainy que ofrece sus productos de coco andino. Bien. En sí, como vemos, Julio, Jennifer, hay una serie de productos que podemos mostrar de los cuales es importante porque en el caso de los jóvenes forman empresas, generan puestos de trabajo y significa, pues, también un aporte importante para nuestra economía. Sé que ya no hay más tiempo, lamentablemente, así que le agradecemos a la señora Baroni y vamos a volver con ustedes a Estudios. Adelante. Bien, Josh Manzi, tienes razón, estamos ya...